Desde New York para el mundo. Hello, hello, señores. Nos encontramos una vez más en La Chispa Urbana. Sí. ¡Un aplauso! Así como ustedes ya saben, como toda la semana, le traemos temas importantes. El día de hoy vamos a hablar de expandirse. Le en México, música regional y urbanos no podrán hacer conciertos. Ay, eso está peligroso. ¿Qué ustedes piensan al respecto? Van a dejar mucho de comer. Porque obviamente la música urbana que está veniendo ahora mismo en los tiempos modernos es ese tipo de música. Real. Que denigra a la mujer, que incita el consumo de estupefacientes y otras cosas, la violencia de género, etc. Pero, mira, a partir de que se promulgará este tipo de ley, que es una ley municipal, Patricia Ulate, quien es la encargada de espectáculo público del gobernador de Chihuahua, México, es quien dice que fue el pasado miércoles, Joseph, productor. Me parece que sí, pero mira qué dato interesante tú acabas de decir. Espectáculo público de Chihuahua. O sea, que cada estado tiene su propia oficina de espectáculo público. Sí, sí. Tiene una persona designada. Designada para eso. Entonces, ella es quien prohíbe los eventos y conciertos de artistas regionales mexicanos como el Corrido Tumbado, todo tipo de género. O sea, ella dice y enfatiza de que no quiere hacerse ver o entender de que solamente ella se está ensillando con un solo género. Ella dice que cualquier tipo de género musical que tenga letras que denigre a la mujer va a ser automáticamente censurado en el estado de Chihuahua. Y no obstante a lo que acabaste de mencionar, hay que destacar también que esto, a pesar de que es solamente en Chihuahua, esto va, obviamente, a buscar una expansión para expandirse en el país completo de México. Y si es de ser así, va a ser un problema para no solamente los cantantes destacados en México que se dedican a este tipo de música, sino también para otros exponentes de la música urbana, como Bad Bunny y entre otros cantantes de por sí. Es el mismo peso cruma. Yo pienso que tiene toda la razón, pero que a la vez más bien ellos están promoviendo a que los artistas hagan música de mejor calidad. Yo pienso que ellos están en ese proceso porque para nadie es un secreto que la música que ellos están ahora mismo silenciando prácticamente promueve la violencia, demigra a la mujer, lo estupefaciente, como decía mi compañero allá, entre otras cosas. Y está muy bien eso, yo lo veo muy bien en realidad, porque le están dando más valor a su sociedad y al mundo y a un gran público en general. Pero yo como mujer estoy totalmente de acuerdo con eso, porque en los tiempos de antes la mujer no valía nada, la mujer era como que una ama de casa. Y creo que hoy en día a poner ese ejemplo en música en general es bueno para la mujer porque se da cuenta o damos a demostrar que las mujeres ya no somos lo mismo de antes, que la generación ha ido cambiando, que todo ha ido cambiando y que la mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre, que no hay razón porque de emigrarla o hacerla sentir mucho menos. Creo que de verdad eso es una buena forma de evolucionar cada vez más. Pero fíjate de algo, mira, los grandes neurocientíficos nos hablan de que estamos en una era postmoderna, también estamos en una era postmúsica y la mujer ha asumido un rol que ella misma ha tenido ese tipo de permisibilidad y es que ella misma está aportando su propia denigración y es que la mujer en sí ha normalizado este tipo de situaciones. Y son las que llenan los conciertos. Sí, y son las que llenan los conciertos como dice el productor. Es cierto, porque a nosotros las mujeres que le digamos al hombre, ven, vamos, vamos a este concierto. Entonces, vemos aquí el primer caso, Patricia Ulate, es la primera mujer que va a pasar a la historia como la primera enemiga pública de la música moderna que obviamente tiene estos elementos que denigran a la mujer. Pero no solamente vamos a hablar de que denigran a la mujer porque la mujer se tiene como un símbolo de debilidad en un punto, también se tiene como un símbolo de empoderamiento, pero yo diría qué pensará el empoderamiento femenino, o sea, entenderá de que se está denigrando la mujer en el sentido de hacerla menos para que, porque estamos hablando de un elemento que lo que está penalizando a través de la ley porque se entiende de que la mujer es inferior en un sentido. También como un arma de doble filo, porque por ejemplo si el hombre denigra a otro hombre está todo bien, pero si es una mujer un ejemplo. Ahora, lo grande del caso sería que esto se lleve a los otros estados de México que se expandan. Entonces, ¿qué pasaría si esto pasa? Obligaría a todo exponente de música urbana a cambiar su letra. Ahora, la pregunta es Erick, compañero allá, ¿sería esto factible para la industria? ¿Venderá igual eso al público? Depende, porque todo, dice, hay un viejo dicho que dice, para todos los resultados tiene que tomar el examen. Sí. Entonces, es algo que ya los exponentes desde ahora van a decir, Manito, producción, vamos a cambiar la letra, vamos a cambiar el ritmo, vamos a cambiar el mensaje que quiera proyectar la canción, el público, etcétera, porque es algo que literalmente lo va a forzar a ellos a tomar esa decisión. Sí. Pero a la mes va a poner a otro a decir, bueno, como eso no es a lo que yo me dedico, qué sé yo, tú sabes qué, vamos a ir a todos los países o a todos los estados de México menos Chihuahua. Sí. No, no, eso es lo que va a pasar. Sí, y eso es ineditable. Chihuahua musicalmente ahora mismo acabó de enterrarse, musicalmente hablando. Sí, porque obviamente si los otros estados no se montan en la ola, Chihuahua va a ser apartado, va a estar crucificado. Ahora, ustedes creen que los exponentes urbanos y de música regional, específicamente los bélicos, y cuáles son los otros que son de... Bueno, y también los mismos regionales, que le cantan a la mujer y la demigran, como ellos dicen. Claro. ¿Ustedes creen que esa música podría entrar en declive? Sí. Bueno, en un punto sí, pero como decía mi compañero aquí, yo pienso que lo que se compra y lo que se vende es lo que se muestra. Y la nueva ley que implementaron en Chihuahua, yo pienso que es una ley que se está vendiendo, aunque muchos no la vean con esos ojos. Esa candidata, ¿cómo se dice? del ayuntamiento. Ella está vendiendo esa imagen para que las cosas marchen bien. Nada más nosotros no hemos visto, el mundo entero ha visto ese tipo de información y ella está promoviendo y vendiendo esa imagen. ¿Qué pasa? En la mente de los artistas dicen, conchale, pero esta mujer el país y por un momento dado de su cabeza le va pasando, conchale, sí. Puede hacer que la vaina se vuelva tendencia y si se vuelve tendencia a eso, el público también bueno vendería. Y los artistas internacionales como Bad Bunny, Anuel, entre otros, yo creo que lo más que ellos van a hacer es no ir a Chihuahua. No, no ir ya. No ir. ¿Van a perder esa plaza? Depende. Porque ellos no van a cambiar su música. No, 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 de eso no hay duda. Pero eso solamente si es solamente establecido en Chihuahua. Ahora, si llega a expandirse a México completo, van a perder una gran fanaticada. Porque tú expandir una ley en el país completo va a ser un problema. yo no creo que pierdan la fanaticada porque en Spotify lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple, donde quiera que haga stream pueden escuchar los temas ahora los que no van a poder hacer conciertos. No, no, claro. Yo no creo que vayan a perder fanaticada. Todo depende. Porque nosotros las mujeres somos, como ustedes ya mencionaron, quienes llenamos los estadios cuando hacen un concierto porque siempre amamos al cantante o mayormente es porque nos gusta la música. Si empiezan a hacer una música que a la mujer le guste, que a nosotros nos pongan enfrente, olvídense que eso en vez de bajar va a seguir subiendo porque todo es así. Si hacen música que pongan a las mujeres enfrente y las mujeres se puedan identificar con esa música. Quiero mencionar, por ejemplo, La Insuperable. Porque a mucha gente le gusta, a muchas mujeres le gusta la música de La Insuperable. Bueno, la de ahora ya está un poquito morbosa pero la que ella hacía antes era unos temas que ella hacía que uno se identificaba. Se empatronaba. la de, ¿cómo se llama esta artista ahora que se ganó todos los premios? Ella es Shakira. Sí, exactamente, Shakira. Ella, por ejemplo, después que se separó de su relación hizo una canción que muchas mujeres se identificaron con esa canción. ¿Por qué? Porque fue como que wow, una canción dedicada como que ella es una mujer sola, empoderada, que tiene que estar pendiente a sus hijos, que ama a sus hijos y que tiene que cuidar de ellos. Entonces, muchas mujeres, incluso yo que no tengo hijos, me identifiquen mucho con esa canción. Por eso digo, si empiezan a ser canciones que nosotras, las mujeres, nos identifiquemos cada vez más, las cosas en vez de bajar o el mercado en vez de bajar va a seguir subiendo. Y los artistas van a empezar a ganar mucho más. Pero fíjate algo que yo quiero agregar que no puede pasar desapercibido y es que otra vez vuelvo a señalar a Patricia Ulate. Yo pienso que está fumando apagado. Debe alguien decirle eso a ella, porque, porque, ha implementado unas políticas que son un tanto estéril y paso a explicar por qué. Para tú atacar la violencia, ya sea de género o cualquier tipo, tú no debes comenzar por atacar la música directamente. Correcto. Hay otros elementos estatales que la política puede manejar que serían de mucho más resultados satisfactores a largo plazo para tú comenzar a implementar. Obviamente, la violencia es un problema mundial en todas partes. Y en México está un poquito más exagerado. Todos sabemos la condición de México en ese aspecto. Yo pienso que el hecho de que ella quiera hacer ese tipo de prohibiciones en el estado de Chihuahua no va a aminorar la violencia en sí misma que se genera allá. Yo difiero de ti, Rubio. ¿Por qué tú difieres de mí? Porque de alguna forma tienen que empezar y lamentablemente ya se le ha ido de las manos, no a México, a cualquier gobierno del mundo, se le ha ido de las manos ya el controlar el contenido que hace un artista en sus músicas. Entonces, si ya este país, por lo menos en ese estado de Chihuahua, empezó a hacer esto, yo creo que hay que aplaudirlo porque es en beneficio de una gran mayoría, no de un grupo. ¿Sabes también qué pasa con eso? Mira, porque yo señalo que es algo estéril. En vez de tú agarrar los recursos del estado que son muchísimos y tú inyectarlos a instituciones del gobierno para que combatan con mayor eficiencia la violencia y el crimen organizado, sería mucho más eficiente eso porque al final del día yo te puedo decir mil cosas en una canción y es una canción. O sea, la vida real es otra cosa una canción. Sí, pero nótate como cuando hacen los corridos, ¿no? Recuerden que son artistas que están cantando de la historia de un narcotraficante. ¿Y por qué no prohíbe el Señor de los Cielos, un chico o un género? Pero lo que te estoy diciendo es que... O lo de Pablo Escobar. O lo de Pablo Escobar. Es lo que te digo porque no hay una política en verdad sana a nivel completo. Siempre se caja, por ejemplo, hablan de la música que hablan de migran a la mujer, la droga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, como tú dices, estas series que pasan. Exactamente. ¿Por qué no la... ¿Cómo se dice? No la... No la cortan. No, cuando en un país la censuran. La censuran. ¿Por qué no la censuran? Deberían de censurarla. O de emotizarla. Porque estamos hablando que son... Una industria. Son industrias que no la van a tocar, obviamente. Entonces, pero mira, Eri, ¿cómo te digo a ti? ¿Por qué no censuran el Señor de los Cielos? La Reina del Sur. Exacto. Pero también ella empezando con esa ley, están dando un paso. Están dando un paso, pero el problema es que ya... Ya lo que... El movimiento que creó en general ya está creado. No es algo de que tú hiciste un movimiento hoy, pasan dos o tres años, cuatro o cinco años, implementamos una ley, ya el movimiento se va a desclivar. No. Eso, o sea, ya el movimiento está ahí. Tampoco es justo. Exacto. ¿Tú sabes por qué no es justo? Porque, por ejemplo, si yo soy un artista de corrido tumbado, un ejemplo. Hay casos de Pesos Pluma. Pesos Pluma tiene muchos temas explícitos donde se habla de que denigra a la mujer, como dice aquí. Entonces, imagínate que tenga una presentación mañana programada en Chihuahua y que le toca cantar. ¿Qué va a ofrecer Pesos Pluma aparte de su repertorio que tiene ya? Ese es el problema. O sea, tú tendrías que comenzarle de cero a crear música nueva y eso la va a tomar un tiempo. En otra palabra, entonces, lo que se embromaron son los de México, los artistas de México. Prácticamente. Porque los artistas internacionales, ok, y me están censurando en México, bueno, ahí está Chile, ahí está Puerto Rico, Dominicana, y hay otros países. Pero, ¿qué sabe? ¿Y si se expande internacionalmente? Ese es el problema. Dependiendo de cómo vaya fluyendo eso. Ojalá, ojalá. Yo pienso que, yo pienso que, en realidad, eso es como apretándole la tuerca a los artistas para que vayan, como un ejemplo a futuro, para que vayan modificando sus letras. Y eso es muy bueno y muy importante. Porque yo le apuesto lo que usted quiere y que me perdone Dios, que si las letras en todos los sentidos en el ámbito mundial cambiaran y se modificaran y mejoraran y los artistas hicieran música con letras más, más, más buena, más productiva, el mundo diera un cambio general grandísimo que, que, que hasta los gobiernos cambiaran. mira, Gregorio, yo difiero de ti un punto. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque un artista es la representación de un pueblo. Bueno, pero lleva malos ejemplos de un lugar a otro. Mira Toquicha. Especialmente para la juventud. Mira Toquicha. Mira por ejemplo el caso de Marvin. Más bien hacer muchísima buena música, muchísima artista. Mira Toquicha. Mira Toquicha. Toquicha es dominicana. Ya es internacional supuestamente. Ella está trasladando una mala cultura desde República Dominicana hacia otros lugares. Está bien que en esos lugares hay pilas de vainas malas, pero están aprendiendo cosas nuevas. ¿Y por qué no aprender cosas nuevas buenas? ¿Eh? Sí. Tú sabes, yo sabes que siempre se ha hablado con tu perdón, siempre se ha hablado que la música que haga un artista sin importar el género influye en los niños, influye en las personas. Claro, pero muchos han dicho que no y otros dicen que sí, pero nota. Hubo un programa que hizo a los foques delincuentes. él le puso delincuentes ofrecen grandes revelaciones sobre las calles. Son varios delincuentes retirados de estos tres. Hay uno que es comediante que trabaja con el doctor Nastra en el Socoleo, un señor mayor ya como 55, 60 años, tiene algo así. Y hay dos más que son del vocero, que cantan rap y allá de República Dominicana. No recuerdo los nombres ahora mismo de los dos. Y uno de ellos confesó que ellos, él sintió motivación por Tempo. Y que cuando Tempo estaba en la casa, él quería caer preso y durar así el tiempo que Tempo duró en la casa por inspiración de Tempo. Óyeme dónde se fue él. Y por eso él se comportaba de la forma que se comportaba delinquiendo para estar en la calle. Porque a él le gustaba lo que Tempo cantaba en sus canciones que eran realidad de vida de Tempo. Más cuando cayó en la cárcel quería también por ignorancia de él caer preso también. Entonces, eso te deja saber de que sí, que la música influye en la persona. Es notable. Es notable. Para nadie es un secreto. Mire la sociedad, los niños y la juventud de hoy en día. que van copiando cada cosa que se dice en las letras vamos a decir de mi país. De los Tempo. Los niños. Yo tengo un niño ya de 14 años de edad que él cree que es Roger Redd o cualquiera de esos. Y ellos empiezan como con una moda al principio bailando las cosas y después las letras se van quedando y se van viviendo la película por ahí. La plataforma que está de ejemplo de eso que tú estás mencionando es TikTok. Ya los niños bailan exactamente como los adultos especialmente la niña. Las canciones se la aprenden mejores que uno. Entonces ellos copian exactamente todo lo que un adulto hace. Absolutamente todo especialmente si está en las redes sociales. Cuando se trata de baile y de música los niños copian absolutamente todo y mucho mejor que los adultos de hoy en día. Mira una cosa que yo quiero señalar un punto sumamente importante. Vas a explicar por qué yo entiendo que el asunto no es musical. cuando miramos cuando miramos el siglo pasado que fue el siglo donde hubo más guerra y más muerte en la historia de la humanidad ¿cuál tipo de música era que reinaba en aquel entorno? No, no, no existía. No existía. El jazz, la balada, la música romántica, los grandes movimientos literarios. Entonces ¿qué pasa con eso? Eso existe todavía ya por la misma guerra que se arman en Irak, Estados Unidos. Los presidentes juzgan a usted si usted mata una gente pero ellos mandan mil soldados a matar y a morir a la guerra. Pero escucha algo. Estamos ahora mismo viviendo en las épocas de mucho más paz y tranquilidad en la historia de la humanidad. Entonces tenemos la música más mala de consumo. Bueno, en El Salvador sí, en El Salvador sí. Lo que pasa es tú que eres un estudioso, Rubio, lo que pasa es que la costumbre en los mundos en el mundo van cambiando y se van adaptando a los nuevos tiempos y ahora mismo los nuevos tiempos los que hay son músicas que demigran a la mujer y que hablan de tupefaciente y de droga y de... Pero hay algo que hay que mencionar y esto es una realidad esto no es ciencia y nada de eso. Número uno esto es una diáloga de cantante que demigran a la mujer en canciones y todo eso. Esto no es de ahora. Esto ya lleva un buen tiempo. Número dos en cuanto a los jóvenes... Porque la bachata del merengue la salsa el reggae la música americana hacen lo mismo por eso que lo digo. Algo que... Número dos en cuanto a los jóvenes que se dedican ahora a utilizar la plataforma de TikTok y otras redes sociales parte de eso los culpables son los padres porque no están pendientes de las cosas que hacen en las redes sociales y encima de eso también no están pendientes con quién salen a dónde van a qué salen con las personas que andan etcétera y número tres ya en cuanto a esto ya de emigrar las canciones y todo eso aunque aunque el pueblo de Chihuahua saludos por cierto aunque el pueblo de Chihuahua prohíban eso ellos buscarán la manera de decir vamos a ir a otro estado a disfrutar el concierto que nosotros queremos ver ven a caer y tú mío ustedes no piensan dejarme hablar a mí están censurados los dos nos fuimos la chispa y van ya se acabó el show número uno de New York